hola gente qué tal otra vez javier de león aquí con todos ustedes seguimos con teodora del imperio bizantino en este tutorial de civilización con tan kings donde estamos dándole mucha caña al tema de la fe al tema de los espías que todavía hemos llegado pero llegaremos y donde estamos intentando donde yo estoy intentando mostrar un poco mi forma de jugar vale estamos ya creo que con la quinta parte y vamos a continuar bueno antes que nada pedir perdón porque por lo que yo he estado oyendo como me estuve viendo los vídeos vocalizó poco una cosa muy que no me extraña vamos entonces intentaré vocalizar más y mejor sin que parezca retrasado pero intentaré por lo menos con el tiempo y ir cogiendo manera de youtuber vale soy nuevo en esto mi quinto vídeo tampoco pidamos peras al olmo pero poquito a poco poquito a poco vale donde estábamos antes a ver acabábamos de fundar nuestra super religión el ring el arismo grande ring la nuestro dios y ya habíamos mostrado la primera parte del tema de la fe o sea la primera parte ya hemos habíamos cogido nuestras pequeñas beneficios dos de oro por cada ciudad que sea esta religión más dos en cultura por cada por los templos en ciudad con cinco devotos y más uno de oro por cada cuatro de votos esta religión vale aquí seguramente si tú coges otra religión o coges otro otra religión no otra civilización verás que no tienes el si el segundo uno de las creencias que tengo aquí sólo podrás poner dos en un principio porque porque este esta civilización la de bizantino teodora te permite tener un extra vale eso me di cuenta yo básicamente no lo sabía o sea me di cuenta el otro día viendo el vídeo dios hombre porque también estoy jugando otras partidas yo para mí para mi rejo mi regocijo estoy jugando una otra partida que no obviamente no grabo que ya iré grabando cuando acabe está ir grabando otras en plan simple gameplay pero en toda estaba jugando me di cuenta de que no de que de que el extra que tenemos en este tipo en en esta civilización no lo tenemos en otros vale habíamos comprado un barquito que fue el último que hicimos para poder explotar esto de aquí este este estos pescaditos de aquí no tienen tan buena pinta estábamos ya empezando a ganar un poquito de dinero estamos de cojones con el tema de la felicidad que eso viene muy bien y tenemos aquí a nuestros trabajadores dándolo todo vale ahora cuando podamos convertiremos estos arqueros en saleteros no en saleteros de poleas qué bonito entonces nada a la espera de unidades nos vamos a nuestro no sé si si vieron en otro vídeo cuando bueno lo diré para el que no lo vio para que recomiendo que vean todos los vídeos porque es una secuencia donde vamos explicando muchas cosas que ahora no voy a explicar pero en este caso si lo voy a hacer aquí si se fijan cuando tu unidad mejora sube se le puede le puedes poner aquí una mejora que es cuando básicamente se llena esta barra azul nos quedan 28 nos quedan dos para volver a mejorarlo le puedes cambiar el nombre te aparece aquí el carterito que la mejora que quiere y te aparece un botón que pone editar y ahí podrás cambiarle el nombre sólo le pusimos nosotros yo pero ustedes como si estuvieran aquí conmigo al lado qué hace el cuidado no parezco que estoy loco no lo que yo hice fue cambiarle el nombre por dromonas o ya y te pone entre paréntesis la unidad que es en el original vale vamos a seguir descubriendo por aquí vamos a venir por aquí abajo muy bien y por aquí abajo por nada porque una vuelta y para arriba vale vuelta y para arriba vale vocaliza javier vocaliza nos ponemos en modo alerta y siguiente turno vale barco faenero y explorador batidor el batidor lo habíamos hecho para mandarlo por aquí y toda esta zona que está verde y sobre todo estas estas maras estas ruinas que no hemos cogido cogerlas con lo cual batidor para acá vale el barquito a pescar muy bien nuestro dromon vuelta a la redonda y pues rumbo no sé a dónde porque creo que por este lado lo hemos descubierto todo no podemos cruzar a ver si por aquí así pues mira la ruta al dromon lo vamos a a buscar al dromon y lo vamos a poner automatizado para que vaya para allá donde está el dromon dromon de mis amores a ver dromon 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 que también es que soy especial especiales lo tengo aquí no lo veía dando vueltas como un tonto bueno de todas formas saben para que no lo sepa lo comento aquí en lista de unidades en esta en este menú que se despliega en este panel si le damos a lista de unidades aquí ven todas las unidades que tenemos unidades militares y unidades de trabajo por decirlo así no con lo cual a mí hubiera sido mucho más fácil venir aquí pinchar dromon y meter al dromon y aquí te dice qué es lo que está haciendo algo cuando está en verde y cuando está en azul o sea cuando no está marcado es que no 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 ha hecho todavía ese movimiento vale el movimiento está agotado aquí están construyendo con lo cual tendríamos turno para hacer vale a lo que le iba a decir al dromon es al dromon aso ya que se venga para acá en este caso si lo voy a poner automatizado aunque ya había comentado de que yo no era muy partidario de eso porque realmente no hay nada por aquí que descubrir nuestra unidad bastante fuerte con lo cual no corremos peligro de que nos hundan tampoco estamos en guerra con nadie lo único sería los bárbaros pero los bárbaros ahora mismo me la red flan 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 vale qué podemos hacer o un colono que estaría en principio bien pero claro si no tenemos donde ponerlo que lo ponemos aquí pues mira no sería una mala idea aquí pasa que si lo ponemos aquí entraríamos en disputa con los grandes giroqueses y eso no es bueno no 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 otra opción es que por aquí no hay mucho que hacer aquí no yo propongo que no yo propongo intentar hombre el ejército de regota no estaría mal no yo tiro por templo vamos a por los templos que es lo que nos da el fe y cultura ahora mismo no tenemos necesidad de ir más rápido muy bien siguiente turno ahora mismo vamos muy bien de hemos bajado un poquito aquí en en oro por por yo creo que por la unidad que hemos creado que el hierro esté caliente vale ahora ya tenemos hierro o sea ya hemos descubierto el hierro ahora mismo si si no sale aquí ningún mensaje es que dentro de nuestro territorio no hay hierro con lo cual pues mal asunto porque sin hierro tenemos gemas no pues no tenemos hierro dentro de nuestro territorio cosa rara y putada porque si no hay hierro mira hierro 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 cabrones perdón malditos es que la idea sería estar aquí pero nosotros somos pacíficos nosotros no queremos hacer la guerra y menos con los giroqueses que son unos cruzados del copón o sea que no 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 lo veo claro yo vale más 23 muy bien vamos a cerrar esto trabajadores están trabajando vale pues en este caso vamos a elegir otra tecnología y yo creo que sería interesante sería interesante yo creo que la moneda aunque no aunque no tenemos oro pero podemos hacer el mercado eso estaría bien o ingeniería más tecnología la brújula vale vale otra cosa que es interesante tener en cuenta que no lo expliqué en el otro vídeo es que muchas veces sobre todo cuando juegas al principio no y no estás hecho con el tema de los turnos de la de las rutas de la de la ciencia de la evolución no lo podemos decir así pues tienes yo por ejemplo me surgen dudas a la hora de decir bueno si yo quiero a ver aquí está aquí está no 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 sale vale a la hora de elegir una tecnología para donde tirar si se fijan nosotros podríamos decir por ejemplo a donde puedo mostrarlo vale caballería yo quiero llegar a caballería pero yo no sé si caballería la puedo obtener haciendo esto o sea yendo matemáticas, monedas, gremios, caballería o equitación, administración pública es ¿no? sí administración pública caballería ¿cuál de las dos ramas tengo que seguir? tengo que tener las dos entonces hay una cosa que es fácil y es muy útil que es aunque tú todavía no llegues vamos a hacerlo por ejemplo en el caso de astronomía aunque yo todavía no pueda llegar aquí a astronomía si yo le doy aquí me dice cuántos turnos tengo que hacer para llegar aquí vale con lo cual si se fijan aquí sale un 2 un 3 esos son los turnos que yo tengo que llevar o un 1 un 2 un 3 un 4 y un 5 esos son los turnos que yo tengo que llevar si se fijan cambio aquí y me varía 1, 2, 3 pongo aquí y me varía 1, 2, 3 con lo cual esto lo que nos hace es saber cuál es la ruta exacta que tenemos que coger y cuánto tiempo vamos a tardar para desarrollar un tipo de tecnología en nuestro árbol árbol tecnológico o árbol de la ciencia vale en este caso nosotros vamos a coger yo creo que lo mejor va a ser moneda porque viendo que no tenemos oro si tiramos por aquí perfecto al tirar por aquí nos va a llegar nos va a llevar aquí lo que no estoy seguro que creo que sí es si te lo hace automático si primero te hace este y después te hace este con lo cual vamos a probarlo así vale vamos a probarlo así nos quitamos las dudas y también me las quito yo que como dije en los primeros vídeos yo también estoy aprendiendo esto es un vamos estoy aprendiendo muchísimo yo sé un 0,3% de lo que es este juego entonces vamos a probarlo así a ver si termina este y empieza con este vale venga pues en principio no tenemos nada más así que hacer y vamos a hacer un siguiente turno a ver yo estoy haciendo una partida y no me canso de repetirlo de muestra o sea estamos intentando que la partida sirva para mostrar una serie de circunstancias que yo pueda explicar quiere decir fomentar la fe llegar al tema de los espías que creo que en los espías es cuando llegas a la edad creo que es del renacimiento ahora no sabría decir vamos en una edad bastante relativamente avanzada entonces esta partida ni la vamos a hacer y lo dije en el primer vídeo si eres nuevo mírate el primer vídeo porque ahí explico muchas cosas ni la vamos a hacer para ganar ni la vamos a hacer para demostrar que nadie aquí es un hacha ni somos los que más me amo simplemente es para poner en práctica una serie de novedades ah mira tenemos hierro aquí claro no me lo había marcado porque estaba aquí fuera vale Javier vale Javier y en once turno uff yo creo que va a ser hora de comprar que no podemos comprar vale en un futuro si vamos a comprar esta aunque no corre peligro porque nadie no las puede quitar no estaría mal empezar a explotar un poco el oro el oro vale el hierro yo creo que en breve cuando tenga algún tipo de unidad me voy a venir para acá me voy a fundir este campamento bárbaro porque no me gusta nada tenerlos ahí molestando vale otra cosa importante que no sé si tampoco la había comentado que creo que no bueno vamos a vernos por aquí siempre es importante evitar en un principio aunque recupera evitar meterte dentro de las fronteras en este caso paso de salir por aquí porque vamos a tardar más pero o sea más que a ver más que pasar o no pasar por las fronteras es no pararte dentro de mucho tiempo en una partida que yo estaba jugando estos días pues tenía frontera yo estaba jugando con Japón tenía frontera con Gandhi y con Nobukodonosor 2 creo que sí sí creo que sí bueno un color azul celeste clarito vale entonces claro yo estaba aquí me tenía nada más que tenía una casilla de entrada imagínense que que yo estoy aquí y voy a atacar a este no a ver como lo puedo explicar que solo no es una una casilla vale solo no es una una casilla el resto es otra civilización aquí y otra civilización aquí con lo cual había un embudo porque tenía que tener un tratado de apertura de fronteras con Gandhi que estaba aquí y aquí tenía Hanoi que Hanoi es una civilización que le gusta la marcha o sea que que donde haya guerra y tal el privado entonces con Hanoi claro halló pasarla todas mis tropas porque era una guerra en plan bestia con mogollón de tropas resultó que Hanoi se empezó a poner nervioso y a los 3-4 turnos no pasa nada pero cuando lleva ya 4-5 uff ya corría el riesgo de que Hanoi se me virara en contra entonces por eso decía que es interesante dentro de lo que cabe no general mal rollo vale cooperar pues mira en este caso sí porque estás lejos y no necesito tampoco y a mí que crezcas pues no me viene mal sí sí cooperaremos ahora no lo voy a explicar pero ya en otros días expliqué lo que era la cooperación vale ahora sí se fijan en el momento que pase un turno me va a salir aquí invasión de Hanoi y esto se me va a meter un poquito para la izquierda como mal rollo ¿sabes? muy bien vamos a ir a este turno otra cosa que sí quiero hacer es de que pueda crear unos trabajadores invasión de Hanoi ¿ves? invasión de Hanoi y moscas vale 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 pues en este caso no tengo nada que hacer con lo cual voy a venir para acá me voy a traer a los arqueros para acá y no voy a mejorar los arqueros por ahora porque repito que no tengo enemigos cerca tampoco y los enemigos que puedan que puedan venir entre la ciudad y los arqueros me lo fundo y necesito el dinero para gastarlo en unos trabajadores o en algún tipo de mejora vale ¿ves? ya Hanoi si se fijan tenemos un menos 6 esto quiere decir que cuando queramos tener una buena relación con Hanoi tenemos que recuperar esta que hemos perdido simplemente por el hecho de pasar o sea esto es en un turno a medida que si son más turnos o si estás como yo como ya había dicho en guerra y tienes que poner tus tropas aquí mosca mosca vale vamos a seguir por aquí tenemos que llegar abajo a la zona de la de la ruina muy bien pues tenemos perdón estos si son saeteros de poleas los ponemos aquí para que no nos molesten y nuestros trabajadores los vamos a mandar aquí no si 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 los voy a mandar aquí a ver no aquí no los puedo mandar los voy a mandar aquí primero para hacer una algo de producción oh cuidado voy a mandar a mi super guerrero aquí con ellos porque necesito tener mucho cuidado porque los los bárbaros en un plis plas te la quitan ¿sabes? entonces y los trabajadores son unos cabrones porque ellos te los roban pero después a lo mejor tú te cargas por lo que sea los trabajadores salen corriendo para acá tú te cargas a los guerreros y los trabajadores se van es como si se hubieran perdido la memoria y no saben que son tuyos te estoy liberando tienes que llegar a la casilla de ellos para recuperarlos vale tenemos una política política muy bien vamos a tirar aquí por la devoción ¿por qué? porque repito y me pongo cansino de que tenemos que hablar con el tema de la fe hablar con el tema de la fe no queremos fomentar la fe entonces al coger la devoción la devoción evita el racionalismo racionalismo es para el tema de ciencia vale eso nos da igual tener muy en cuenta la línea que quieran seguir porque yo al principio era mucho empezar a jugar coger ah necesito este honor que me da más en batalla después cojo mecenazgo que me da no sé qué y al final me daba cuenta que había cogido un poco de todo y no podía y después necesitaba a lo mejor autocracia y por haber cogido orden en este caso ponerte un ejemplo pues ya tenía un problema si cogía si cogía autocracia la puedes coger pero eso crea una una especie de revuelta que se te queda la civilización unos cuantos turnos largos más para allá que para acá entonces vamos a adoptar la devoción la devoción aumenta la fe y la cultura de los imperios adoptarla te permite construir santuarios y templos la mitad de tiempo perfecto adoptar todas las políticas del árbol de la devoción otorgar un 20% de descuento a todas las unidades que compra a las de descuento a todas las compras con fe de unidades y edificios religiosos y los lugares sagrados darán más 3 de oro y más 3 de cultura esto nos viene de lujo de lujo de lujo de lujo vale hay que completarlo pero bueno mira más 2 un poquito es pero mira más 15 bien que vamos a construir aquí un faro de calle un faro un faro yo creo que lo mejor es un faro para porque tenemos mucha bastante felicidad entonces necesitamos tirar de esa felicidad para generar muchos más ciudadanos que los que al fin y al cabo los ciudadanos lo que te hace es funcionar la ciudad y poder tener bastante recursos más que bastante recursos poder explotar bien los recursos vale tenemos nuestros trabajadores por aquí en este caso yo creo que sí voy a optar por comprar la casilla hasta de aquí y hasta de aquí es que tampoco si no tengo comida no venga sí vamos a fomentar a fomentar producir 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 estas aquí en modo guardia y estas amigos producción vale arqueros aquí y arqueros en guardia y que producción elegimos hombre la apopeya nacional está bien porque tenemos más 25 la generación de grandes personajes el tema está en que hasta qué punto los necesito ¿no? y si creamos una ciudad la metemos aquí yo creo que sí ¿no? es que no lo sé no 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 maldito juego maldito juego obviamente un coliseo no unidades venga colono vamos a expandirnos un poco aunque sea simplemente para coger recursos y poder tener con que intercambiar vale aquí tenemos un problema y es que los cabrones estos acaban de coger esto de aquí y ahora estamos o sea este trozo de aquí de mar con lo cual al no poder navegar por océano no podemos pasar entonces o bien llegamos a algún tipo de acuerdo con ello no podemos porque no tenemos administración pública está acá de los huevos ¿sabes? pues nada el dromona aquí muerto de risa por los cabrones estos bueno ideal 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 pues nada a esperar vamos a pegarlos aquí y esperar hasta ver bueno mientras no vamos a cargar a estos colegas y así vamos aumentando esto es una cosa que me pasa a veces que es como mueva el ratón cuando está pensando esto empieza a moverse la pantalla es como vuela con nosotros conozca su país y empieza a moverse la pantalla hasta que termina de pensar es una cosa loquísima ahora se acaba de parar mejor pan con el bien venga a construir que queremos hierro ustedes por aquí vamos a ponernos por aquí vale si estos no nos atacan podremos escapar bien y vamos a subir segurísimo más dos ¿no? más siete vale más siete en cultura recordar que por matar bárbaros tenemos más siete en cultura bueno esto por ahora aquí en alerta y y nada esperar yo creo que lo de los colonos va a estar bien porque al fin y al cabo hombre vamos a tener que comprar algún tipo de o tener cuidado con el tema de los guerreros porque por aquí mal rollo sabes que hayan no sé si traerme no lo sé traerme los arqueros e intentar cargarme esto estoy en un estoy 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 en un sin vivir encima se nos acaba la edad de oro me volvió a pasar lo mismo que en la otra partida estamos en edad de oro por eso por eso producíamos tanto mira si haciendo nuestra unidad señores quédense aquí quietos señores porque hay vale ves me olvido de las cosas como otro un día sin jugar es aquí fortificar la diferencia entre este y este que lo comenté en la partida anterior es que este el alerta esta alerta cuando ve a alguien medianamente cerca te avisa se pone como para que lo muevas y este no hasta que no le ataquen no hace nada con lo cual prefiero este ahora mismo vale unidades terrestres si o unidades unidades terrestres al principio dejarlo dejarlo por aquí en alerta movernos aquí muy bien he descubierto un tosco mapa que perfila la zona circundante si conseguimos salir de aquí ha sido super arriesgado porque realmente estamos rodeados si nos quieren atacar nos van a bailar la unidad nada porque aparte de que estos son débiles aunque tengamos aunque tengamos beneficio por el tema de los bárbaros son muchos contra unos batidores los batidores en cero vale pues si moriremos en breve lo presiento vale aquí lo vemos claro fíjate que acabó lo de la ciencia y automáticamente empezó los gremios es algo que yo no sabía o sea lo deducía aquí lo deducía pero no pero no lo tenía claro mira había aprendido algo nuevo ves que bien con lo cual está de puta madre porque tú marcas aquí yo quiero llevar a la brújula y dejas ahí que el solo vaya hurgando el plan me gusta me gusta muy bien estoy contento hemos descubierto algo nuevo y me da la sensación de que vamos a morir tiene toda la pinta déjanos vivir hombre ah no o si bueno vamos a entretenernos cargándonos al al caballero este muere perfecto más siete y más dos ¿no? otra unidad en contraste suplimiento a la ruina establece una de las atrocidades que ha aumentado la población ah que lujo vale estoy intentando como dije al principio del vídeo vocalizar lo estoy intentando de verdad que lo estoy intentando pero no quiero decir con esto que los canarios hablamos mal pero que los canarios tenemos una forma de hablar muy nuestra oye muy como los andaluces somos gente gente de su dar su eso es lo que te quiero decir vale hoy tengo que decir que lunes anoche dormí medio loco y me he levantado hoy como si estuviera de resaca pero sin haber bebido con lo cual en cualquier momento puedo armarla y echar las peras ¿sabes? no, no espero que no espero que estoy más para allá que para acá eso es segurísimo eso es segurísimo eso vamos aquí la estoy armando un poco vale esto no se debería de hacer ¿por qué? porque estoy dejando solo aquí a mis colonos vale que hay mucho espacio abierto y que yo veo y que en cualquier momento puedo mandar los arqueros para detrás o incluso puedo replegar los colonos pero no se debería de hacer o sea que las prises o que sea estoy 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 no estoy entonces el ideal siempre es que vaya una unidad si no quieres perderlo hombre si tienes recursos por un tubo y no tienes muchas unidades pues nada pero el ideal siempre es que vaya una unidad con sobre todo si lo sacas fuera de tu frontera eso es el ABC no el periódico sino con lo que uno empieza vale pues quedate ahí a trincheras de aquí en plan bestia nosotros nos seguimos moviendo por aquí no hay nada ¿no? nos seguimos moviendo para acá y voy a después intentar mandar a los batidores ah perfecto yo creo que aquí está de lujo porque tenemos caballos ciervos plátanos azúcar aquí tenemos pesca y supongo que por aquí habrá algo más ah es perfecto perfectísimo en este caso ¿qué creamos? yo creo que una biblioteca necesitamos un poquito de ciencia ¿no? o un templo no yo creo que una vamos a poner unas murallas sí siempre es bueno tener un poquito aunque aquí tenemos bastante ejército pero en cualquier momento se le cruza el cable a uno de estos de aquí y lo armamos ¿sabes? entonces yo creo que unas murallas nos vendrán bien y creo que el mira creación de amistad polinesia ha tocado fin y debo renovarse nuestra declaración de amistad en polinesia bueno hasta el momento polinesia no es una de mis prioridades sobre todo porque bueno no estaría más renovar votos pero tampoco es una cosa me vuelvo muy loco estoy mirando a ver si veo alguna ruina pero no no hombre sobre todo porque aquí no voy a poder pasar porque los cabrones estos han cogido y han cortado aquí una cosa buena que vamos a tener a la hora de fundar aquí una ciudad es que vamos a cerrar esto con lo cual nadie puede pasar por aquí sin nuestro permiso exceptuando que sea por mar y que tendrían que descubrir tendrían que descubrir lo del océano navegar por el océano con lo cual pues también nos viene bien los batidores pues los batidores realmente no sé a dónde mandarlos si te digo la verdad voy a ver si los puedo mandar por un casual aquí no aquí venga lo voy a mandar automático porque por ahí ya he comentado que no que no hay mayor peligro entiendo yo pero me arriesgo obviamente me arriesgo vale NICEA hemos fundado NICEA aumentamos esto o no no porque nos vamos a quedar muy pelados o si intentamos cargarnos el vamos a esperar un turno vamos a esperar un turno y aquí que podemos crear un monumento sin duda un faro está bien pero un monumento mira tenemos pescado aquí también nada muy bien yo creo que hemos hecho bien ahora vamos a tener azúcar que nos va a dar oro tenemos plátanos por aquí que nos sirven de alimento muy bien si yo creo que hemos hecho bien aunque en un principio no era la idea esto también lo tiene el juego el hecho de tú empezar con una idea y ver lo que te vas encontrando lo que no y comprobar si realmente eso te merece la pena o no está bien también lo menos yo lo entiendo así ¿qué hacemos? venga ¿qué carajo? coliseo coliseo ¿por qué coliseo? si tengo 20 de felicidad ¿otro dromón? sí yo creo que sí voy a crear unas murallas yo es que soy medio marrategui como si fuera si esto fuera fútbol yo soy medio marrategui porque aquí unas murallas te da tiempo suficiente a a crear una unidad sin murallas la ciudad es muy vulnerable y sobre todo una cosa es que creo que con la tipo de tipo de Constantino me la pide oro sí hijo ¿y yo qué hago? tenemos aquí de todo el pide oro aquí unos anillos de hierro a ver lo primero que yo creo que voy a hacer es una carretera no 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 lo primero que voy a hacer es crear aquí una lo de especias esto lo ponemos aquí eh ¿qué iba a decir? sí que a ver un grupo de ciudadanos de la venta he oído hablar de la doctrina del religianismo y quieren que le diga difunde esta religión por su ciudad ringelarismo ringelarismo el ringelarismo va a llegar dejamos hablar ay cuánto daño a yo el zapping pues sí a ver si fomentamos creamos suficiente fe para crear un profeta los comerciantes y mercaderos la vida del hombre de lujo ahora sí ahora sí tenemos que elegir una nueva orden en este caso vamos a marcar esto la brújula que realmente es que no sé el puerto comercial el puerto comercial es importante yo creo vamos a marcar la astrología cuatro turnos vale cuatro esta no la necesitamos iríamos este 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 y este vale cuatro turnos no o sea trece turnos más diez turnos más diecisiete turnos más veintisiete o sea podemos pero bueno están es imprescindible ahora mismo el tema de navegar por los por el océano vale entonces habíamos dicho nos están pidiendo fe eso quiere decir que si nosotros ahora mismo le mandamos un sacerdote un sacerdote vale Javier un gran profeta aumentará tendremos un beneficio a la hora de fomentar nuestras relaciones con ellos vale en este caso sobre todo yo creo que en esta expansión cobran más más importancia las ciudades de estado porque son más no la palabra independiente son más vivas más no sé cuál es la palabra parecen más parecen más un tipo de jugador no parece te 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 ayudan te dan según qué momento en otro momento te te choque te te amonestan o te 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 llama la atención y creo que cobran más importancia que en la que en la otra que en la versión normal por decirlo de alguna forma y sobre todo creo que es una manera de aunque tú no le hagas nada ni te des oro ni ni le qué te puedo decir yo nada de lo que ella pida te pide a ti directamente el hecho el hecho de tú tener una tendencia pues generar mucha cultura o ser guerrera hará que te que que caigas mejor a uno o a otro incluso que tú te dediques a atacar a otra paso de turno estaba aquí hablando no me enteré incluso que tú te dediques a atacar a otras ciudades simplemente el hecho de que seas bélico a ellos le llama la atención y eso está muy bien porque hace el juego más vivo más versátil creo que llevamos casi una hora vamos a intentar llegar una hora porque al fin y al cabo yo creo que voy a crear un trabajador sí sí yo creo que voy a crear un trabajador porque menos una hora me estaba dando cuenta de que si va a ser esta partida si va a ser vamos vamos a llegar al 2020 entonces voy a intentar regalar una hora a mí el hecho de subirlo no me cuesta porque lo dejo por la noche y creo que el que lo vea pues si le apetece ver media hora verá media hora y si le apetece ver una hora ver una hora yo soy el que prefiero y que agradezco los vídeos largos sobre todo en este tipo de juegos porque si no pierdes un poco el hilo en un momento dado puede estar centrado en la partida y de repente que lo que te estén contando ni te acuerdes vale nos movemos para acá y aquí vamos a crear una granja que nos recomienda y lo mismo para acá ya podemos mejorar estos guerreros yo creo que los voy a mejorar porque el beneficio es brutal lo podemos mejorar ahora porque tenemos hierro por eso lo de comprar el hierro o sea el hierro que son recursos estratégicos lo que te hace es que tú puedas evolucionar o mejorar según qué cosa sobre todo cuando hablamos de de hierro de caballos de de carbón de petróleo cuando lo enfocan en el tema militar es muy importante aunque te puede valer para crear edificios y para incluso comerciar el hecho de tenerlo como parte de de o sea que haga mejorar a tus unidades y que estén digamos a la vanguardia es muy importante porque de nada te vale tener 20 tíos o 30 unidades por ahí dispersas cuando son unidades que van con un garrote y te toca luchar contra tíos con espadas de hierro o con tíos con escopeta creo que todo creo que eso queda bastante claro el hecho está en como habíamos dicho en un principio mejorar aquí todo lo que podamos intentar llevar una unidad que nos dieron al principio que esta esta me la dieron al principio en la próxima mejora voy a voy a a cambiarlo o sea voy a cambiar el nombre para recordar que esta es la primera que me dio al principio creo que voy a acercar por aquí con los esto es llanura bosque vale tenemos una bonificación por terreno voy a acercar por aquí y voy a atraer también a los arqueros a los ajeteros en este caso yo no sé si de aquí llega vamos a esperar porque tengo a estos de aquí los franceses y estos son tan cabrones que bueno estos se quedan aquí encerrados porque no pueden salir pues ves yo he cerrado aquí y no se pueden embarcar seguramente y están aquí los pobres vamos muriendo entonces lo que iba a decir tengo que tengo que tener la suficiente seguridad de que me cargo esto en un turno porque como los dejo medios vivos los listos estos van a venir acá y me van a quitar las 30 monedas de oro que son 30 monedas de oro pero oye también construye que es porque están ahí unas unidades construye hombre que también a lo mejor alguna ciudad de estado había pedido que se eliminara y yo me hago todo el trabajo sucio que me ha pasado muchas veces y viene uno detrás y boom le da un golpito y te quedas y te quedas tú con cara de tonto vale vamos a hacer una carretera no de la carretera vamos a dejarlo para más adelante o si es que realmente la carretera es importante aunque después le pongas el puerto pero es importante vale vamos a hacer una carretera además porque tarda un montón en hacerla vale a lo que iba vamos primero a ver si llego desde aquí recuerden realmente esta de aquí es para el movimiento y esta de aquí para el ataque eso ya lo saben recuerden que el botón derecho sobre la unidad te marca donde pone y lo único es si tú quieres ver si llega en este caso creo que no que no llega eso todavía no lo tengo claro pero bueno yo lo hago de aquí lo doy aquí y mira si llega con lo cual atacamos vamos a esperar otro turno más en este caso no me interesa atacar con esto porque porque seguramente no los mate prefiero seguir puliéndomelo con los arqueros y en el momento que quede poco flas tener la opción de meterme con estos por aquí más o menos me he explicado ¿no? vale mercado sin duda hombre templo no no mercado necesitamos oro vamos a crear la carretera y ahora mismo estamos súper necesitados de oro no sé por qué me pide tanto aquí que haga esto y además me lo pide el de economía si esto me va a costar yo no sé si creo que esto trae después otro va a ser un anfiteatro creo que después eso trae otra unidad nada esto en principio dejamos pasar turno siguiente turno venga ¿sabes por qué se paran tanto? porque tienen aquí una unidad cerca y tienen como miedo tranquilo hombre y yo estoy aquí para protegerlo siguiente turno Hanoi y Francia salían en este caso si ahora me da por atacar vale si a mí me diera por atacar a Francia aquí aparte de estar en guerra con Francia Hanoi seguramente me declararía la guerra eso no es exacto o sea yo por lo que yo he jugado no 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 tiene un sistema matemático de decir cada vez que Hanoi cada vez que alguien salía el otro automáticamente declara la guerra yo creo que va más por el tipo de civilización o el tipo de ciudad estado que yo creo que me los cargo pero no estoy seguro voy a esperar un turno estoy seguro que estos no se los cargan voy a esperar un turno y me aseguro vale vamos a fortificar me lo voy a arriesgar me voy a arriesgar termina hombre termina la granja por Dios por Dios mi hijo me voy a arriesgar yo no creo que estos se los cargan Hanoi quiere ringelarismo está triunfando estamos triunfando señores hagan juego señores ringelarismo y ahora para adentro eso es lo que yo quería perfecto de la otra forma seguramente si hubiera atacado primero con esto y no con los arqueros hubiera tenido el problema de que estos cabrón me lo hubieran quitado vale ahora como estamos aquí lo tenemos aquí arrinconado vamos a atacar a estos marditas bestias del inferno y la vamos a tirar por el acantilado si un poco gutural me he vuelto un poco gutural lo se termina de trabajar por Dios mi madre si ahora no tienes a nadie alrededor vale ya termino ahora el próximo turno ya termino me comentaba un un suscriptor que de aquí le mando un saludo no me acuerdo el nombre perdóname pero no me acuerdo el nombre tapia napia tapia tres cosas son necesarias para la salud desde aquí un saludo que las granjas cambiaban de color y yo no lo sabía pero él me comentó bueno está en los comentarios escritos en un video anterior que por lo visto con con holanda te permite supongo que será con el rollo de los tulipanes yo no lo he probado porque no he jugado nunca con holanda varía esto el color primera noticia o sea que muchas gracias amigos no te voy a decir el nombre otra vez porque parece que te que te estoy faltando el respeto nada más lejos pero es que no me acuerdo el nombre soy malísimo para los nombres pero malísimo malísimo mira tenemos otra otra gemas aquí perfecto vale vamos a mandarlos a estos aquí a los trabajadores aquí pues eso un saludo a a los suscriptores que ahora mismo tengo dos tengo cuatro realmente pero dos nuevos y privado estoy privadísimo porque mira tú esto que para mí era sí 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 te voy a dar especias no te queda nada te voy a dar este espacio sentimos que esto haya creado una división entre nosotros anda aquí yo partiéndome el lomo para que tú ahora venga hombre de edad de especias loco esto lo vamos a mandar para acá lo que decía que vamos para mí yo creo que vamos una hora y pico vale en breve ya terminamos que yo privadísimo porque para mí era una cosa completamente nueva y esto un poco lo hice por por más con miedo que con otra cosa porque dice no sé como diciendo voy a hacerla a ver qué tal y un poco por por ya en la tarde como el que dice por aportarlo como hoy sí cooperaremos contigo amigo me interesa cooperar y y ver eso que hay gente que sí que le es útil hay gente que realmente le le puede ayudar el hecho de que yo pues eso le le haya subido un vídeo en un momento dado y tal oye para mí ha sido vamos a ver aquí a fortificar porque no nos deja salir paso salir por el agua para mí ha sido vamos si ya estaba motivado antes ahora y te cuento sabes y te cuento muchas gracias a todos de verdad y a los nuevos que vengan pues también intento aportar y como sí vamos a hacer apertura de frontera y como digo es una cuestión de aprender todos de todos yo lo repetiré hasta que vomite algas yo que sé por decir algo pero a mí el hecho de que alguien me diga oye sabes esto oye sabes aquello Santa Sofía para adentro oye sabes esto y se va aquí lo que me comentaba el el compañero este sobre sobre lo de la sobre lo de las granjas a mí me pareció muy muy curioso no lo sabía no tenía más ni idea y así espero que que más y de aquí también un saludo a la gente de creo que se llama que fue a tal los nombres Dios los nombres no aquí vamos a hacer un faro sí todo Civilization creo que que comenté ayer que estaba haciendo el vídeo y súper bien sabes como de muy buen rollo oye muy bien y tal te lo agradecemos por lo menos que estás haciendo los vídeos y tal y para mí esas chorradas me no sé me dan como vidillas sabes vale después de este momento chupémonos las pollas unas a otras después de este momento un poco amor y fraternidad vamos a terminar la partida de hoy no sé ni cuánto tiempo yo creo que yo hago más de una hora alegría si Facebook no deja subirlo lo subiremos en este caso vamos a ponernos para aquí vale Francia no deja pasar a Francia bonjour bonjour mon monsieur continue de facto pues lo próximo que tenemos que hacer va a ser la administración pública que me despisté me despisté for what for what for what vente para acá Rey que mientras Facebook Facebook vale mientras YouTube y creo que antes dije Facebook también estoy fatal estoy fatal estoy fatal lo repito hasta que me aburra estoy fatal de lo mío no si en este caso si porque tengo un montón de felicidad si eso es más cultura que que estoy te digo como si estuviera amanecida como si estuviera amanecida vale el pueblo más cultivado nosotros obviamente el pueblo más cultivado no es el pueblo que tiene más cultivos el pueblo más mejor preparado creo eh a ver si voy a estar metiendo la pata aquí yo de listo y voy a quedar como un tonto que no será la primera vez pero espero que no vale tres minutillos y terminamos ya no somos amigos de Sidney oh por qué Sidney por qué Sidney me has hecho dado Sidney no 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 voy a cantar porque entonces sí que los tres que han venido suscriptores que han venido se van a ir y no solo se van a ir sino que me van a a poner comentarios negativos todos vale eh no cultura 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 no ciencia 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 estoy trancado aquí me cago en la mierda perdón me cago en las heces ah para acá guapo vente para acá vamos a programar que se venga para acá vale venga dos turnitos más creo que la perfecto ha establecido nueva ruta comercial por la carretera no creo pues sí por la carretera genial y ahora seguramente podremos hacer mira en un turno nos expandimos y en 15 turnos necesitamos crear más comida 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 todo es una comida he vuelto a cantar I'm sorry I'm sorry no yo creo que un turno más creo que hay algo para hacer por aquí yo creo que un turnito más ya sí lo dejamos yo creo mira ponemos a trabajar aquí a estos mozos no me lo llevo antes claro me salía un rojo vente para acá ¿por qué no para acá? no me digas que hay océano o no te puedo montar aquí no lo sé vale vamos a mandar los chavalitos para allá aquí y ya los dejamos pues gente que muy bien un placer como siempre para mí pasar jugar a lo que más a lo que más me gusta y encima compartirlo vamos avanzando nuestro imperio crece ahora mismo estamos estamos bastante bien somos los mejores a ver las estadísticas somos los primeros en población los primeros en rendimiento de cosechas muy bien los segundos vienen bienes manufacturados los primeros en producto interior bruto los terceros en tierra vale los terceros en soldados vale habría que crear un poquito más de soldados los primeros en aprobación vale hasta todo el mundo privado y los segundos en alfabetización vale un poquito más de cultura vale pues nada luego de siempre un placer nos veremos en breve aprovechando que esta semana no hay fútbol espero subir más para avanzar un poquito esto y ya más adelante poder jugar una partida en plan destroyer en plan guapo y sin sin tener que ir hacia un camino obligado sino lo que el cuerpo nos pida pues sean buenos y al que no que se divierta chao 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 chao